...de que una poeta como ella nos habla de esas cotidianidades o de eso que a veces pensamos y que no sabemos cómo traducirlo para nosotros o para con quien nos comunicamos. A veces decimos, nos sentimos muy solos porque parece que nadie nos entiende, porque parece que o no me explico o no me escuchan. Y muchas veces un poema puede darnos el caminito por donde nos pueda sugerir una nueva manera de visualizar nuestra vida, una nueva manera de resolver ciertos asuntos de las emociones humanas. Y estos jóvenes siempre buscando maneras de resolver y de hacerse oír. Por eso esta mujer joven escribe también y rememora aquellas épocas que vivieron, que vivieron. En este poema se van a dar cuenta, se llama Down Generation, en donde ella está hablando de lo que vivió esa generación, esa generación de jóvenes de los años sesentas, los años setentas, que les tocó vivir. Escuchemos. Y la vida no fue lo que pedimos esa tarde, que pisamos la orilla de gris mar sucio, recién amado por la lluvia. No logramos suicidarnos en nombre del futuro, luminosos, ni nos traicionamos por un coche último modelo. No fuimos al fondo de las dos chafadas posibilidades que prestó la época con una tasa de interés que daría risa si no provocara espanto. Los triunfadores de estos años nos miran con desprecio, y la buena gente de todas partes nos palmea con lástima los vencidos hombros, porque nuestro pecho solo se abrazó a sí mismo, y no adoptamos otra filosofía que aquella que construimos con nuestros días, porque renovamos de los ideales uniformemente establecidos, y de todo aquel Dios que no encontráramos en los espejos. Ah, narcisos, maltrechos, pobres narcisos, con todas las alternativas fuera del alcance, y por eso, con tanta risa, corriendo en sentido contrario. Hubiéramos querido ingresar a la élite particular de esto, o al frente popular de aquello, solo para no sentirnos tan solos. Pero todo estaba tan rígidamente formulado, que hubiéramos reventado de tedio, y esa, verdaderamente, no era la causa que nos convenía. Mejor el dolor, mejor la náusea, el desorden como método para arreglarnos la sonrisa, y una que otra casa que nos albergó temblando, estremecida por la música terriblemente bella de esa década, mejor el techo inexistente, que se atreva la lluvia que amorosa nos lave y nos inunda, y así, afrontar los días, sin tiempo que ya.